Llegar muy bien Jacqueline García, pero sí, viene el recentro, cuidado, gol, 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 de Querétaro, dentro del área, se presentó Yasmín Enrique, para cabecear de excelente forma, poner los cartones uno por uno, aquí está la repetición, trasciende muy bien en el centro, para mandar Maritza Maldonado, y cierra Enrique, Salvador González, en esta primera anotación del Querétaro, que empata uno por uno a la América. ¿Qué jugadón realiza Maritza Maldonado por la banda de la derecha? Hace la finta, como que va a regresar, va a salir del área, sin embargo, se mete hasta línea de fondo, levanta este servicio imposible, para las defensoras centrales del equipo de la América, y ahí está llegando Yasmín Enrique, para concluir, llegando puntual a la cita, esta mediocampista, que tiene gol, y aquí lo demuestra uno por uno, mitad de gol de Maritza Maldonado, concluido por Yasmín Enrique, con ese servicio fantástico. Montserrat Hernández se lleva a la primera, a la segunda, ahora cambia el juego.